¿Qué es el panorama que se está viviendo? ¿Qué es el panorama que se está viviendo? ¿Qué es el panorama que se está viviendo? Por ahí lo que estamos necesitando y esperando a ver si tenemos alguna respuesta de algún lugar es una topadora. Necesitamos una topadora con urgencia para poderle pasar aunque sea en la línea de tensión, de alta tensión, para resguardar toda esa zona y que sirva de cortafuego. Para que no llegue el fuego este a la ruta y a las poblaciones que están comprometidas. Es principalmente eso. Así que bueno, nada. Estamos trabajando a full acá con los chicos, las motosierras. Esteban viendo todos los días los caminos que tiene. A ver hasta dónde está. Como para ir midiendo la distancia y el tiempo que tenemos como para jugar con el lugar. Para protegerlo de este incendio. No, no. Sí, en el lugar sí. Al principio sí. Empezamos así, todos a full, a full. Y ahora último, ayer que está viniendo brigada de diferentes lugares del país. Están arriba ahora en el cerro. Hay no sé cuántos brigadistas. Pero hay muchísimos brigadistas trabajando arriba en el campo. Acá está, bueno, bomberos de Corcoado. Vinieron y se instalaron a partir de ayer también. Así que pasaron las noches en la guardia. Y bueno, nada. Ahí estamos un poco más contenido ahora, por suerte. Y bueno, vino una motoniveladora. Pero claro, no sirve la motoniveladora para ponerla en una geografía como esta, ¿no? Por eso necesitamos una topadora. Pero bueno, ahora están como activo todas las autoridades en la zona, sí. Así que bueno, se hace extensivo y reiterativo el pedido de una topadora. De una topadora porque es lo único que nos puede salvar en caso de cortafuegos y demás. Que hoy la urgencia más grande la tienen los tepúes. Y después la vamos a tener nosotros porque el fuego se está acercando. Así que es eso. Estuvimos tratando de conseguir por todos los medios. Parques Nacionales, por ejemplo, no tiene. Vialidad Provincial la tiene rota. O sea que si la traen no sirve mucho, no sirve nada. Y nada, así que nada, a quien pueda o tenga los contactos a nivel nacional, provincial, como sea. Y pueden conseguir una moto, una retro, sería lo ideal para poder, nada. Que nos ayuden, que nos ayuden. Porque costearlo nosotros no podemos. Sabemos que hay empresas privadas que tienen las máquinas, pero no las tenemos nosotros. No podemos pagarla, no podemos costearla. Todos los pobladores estamos con esto, ¿no? Nos hemos reunido, nos hemos juntado y estamos totalmente de acuerdo que hay que traer una máquina de esa. Pero no podemos costearlo, sinceramente. Así que dependemos ahí de provincia o de nación que pueda facilitarnos o que pueda pagarla o alquilarla. Lo único, sí. Es lo único. Con Motosierra y todo, nosotros estamos trabajando.